Hola a todos, soy Espíritu89 y la hemos cagado con la patata Eh, que se me ha olvidado entregarla, por cierto, es super grande era mi casa Es grande, grande Bueno, la tendré que arreglar y todo un poquito, pero bueno, no es un problema tampoco, me da igual Vamos a ver que tal, porque tenemos un montón de cosas que hacer Vale, oh, mira, un mensaje Tengo un plomero Eh, que maravilla, pero que ocurran tantas cosas buenas tampoco después de tu vida Bueno, pues ya está, porque somos dioses, ¿vale? Gracias a nosotros todo se hace Vale, ahora hacemos eso Entramos en modo, vamos a entrar ya directamente en modo recorrer esto Esto, esto, no tengo agua, tengo que ir todos los días a comprar agua, ¿vale? Esto, esto Por fin tenemos las batatas que tanto queríamos Pero es un poquito más grave Eh, quiero ver si podemos conseguir el 3x3, porque en verdad Ir de uno en uno me parece una mierdecilla Así que voy a acabar, ya os digo Vale, ha pañado Como hemos dicho todo, eh En verdad no me acuerdo ni lo que estamos haciendo aquí Más cuarzo Voy a seguir con esto Que nos molesta Aquí creo que no había nada Podemos hacer algo de fertilizante No mucho, pero algo salgo Nada, vale, pillamos esto Y esto Y esto Vale, recuerdo que había que fabricar Estamos haciendo la UD de esto ¿Tenemos de todo? Eh, pues sí Tenemos de todo ¿Vale? Así que nada Esto sigue con el acero ¿Vale? Y sí Y aquí que me faltaba Ah Mejor ¿Qué me faltaba? Tubería de hierro fundido Que se hacen aquí, ¿verdad? Sí, pero no puedo hacerla Vale, pues nada Como no podemos hacerla Pues Iremos haciendo misiones random ¿Meotras? ¿Podemos ordenar todo? Vale, tengo la bota Las patatas Que se va a comida ¿Vale? Eh, metalurgia Podemos dejar esto y esto Esto me lo quedo Esto me lo quedo Y había una cosa que era Que creo que para hacer regalos Estaba viendo que Eh, joyas Siempre se puede regalar joyas Tengo 20 ópalos Los voy a llevar Para regalar, ¿vale? Y fuera Eh, me aprecio que aquí hay algo ¿Qué es esto? Ah, el camello No me gusta nada Mi nuevo animal Lo odio profundamente Nada, voy a ahorrar Para comprarme un caballo, ¿eh? Vale, lo primero Eh, esto se hace en Mesa de trabajo intermedio 12 tornillos Eh, lo que quiero que tenga pasta Esto no lo voy a gastar Lientes de cristal Son 700 Café tengo Mira El café Me mola Y hojas de té No sé si tengo Como no sé si tengo hojas de té No lo voy a coger Pero sí que voy a coger Esto, ¿vale? Y ahora miraremos Si tenemos hojas de té Va, tío Eh, ¿puedes ampliarme esto Con las cosas que no tengo? Por ejemplo Yo qué sé Mira Eh, necesito una cosa Que no aparece aquí Me cago un papadre Lo odio Entiendo que es que no he llegado A lo que tengo que hacer Y por eso pasa eso ¿Vale? No sé Me voy por aquí Oh, Dios Qué asco Por cierto Entrad en la wiki Si queréis saber Qué queréis regalar Vale Esto es Esto es una tortura Vale, amor Creo que tengo algo para ti Vamos a ver Sí, vale Oh, esta es antigua Vale Mucha gente Ha olvidado que sé Que fue un ministro De nuestro pueblo Durante un tiempo Vale 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 Perfecto Sí, sí Fue lo mejor Me gusta pasar Vale Perfecto Gracias por darme esto Perfecto Yo encantado Detrás de este mes del final Pero me voy llorando ¿Vale? Madre mía Qué lindo esto Parece que va a un FPS Vale Podemos fabricar uno de estos Una estatua de esta Que no teníamos Qué guapa, tío Un timón Vale Vamos a fabricar esto Y el timón Perfecto Me he quedado Un timón de barro de cala Una réplica Entiendo No sé si es pequeño o grande Vamos a ver No No O sea Tiene que ser el tipo mediano Es que A ver En verdad Me mola más poner esto Es que hay cosas que están guapas Pero es que otras que son unas mierdecillas El avión está chulo, ¿vale? No descarto que no Y esto Pues voy a poner el timón Vale, esto no me he fijado Pero El timón Esto da suerte Suerte Su energía Almacenar El timón me da Punto de defensa Pero bueno Voy a ponerlo, ¿vale? O sea Es verdad que hay objetos que dan Aquí en pequeñito Puedo poner la pistola No me interesa Pero podría ponerla Y aquí nada Vale Bueno, pero aquí tengo los objetos Que me hace falta, ¿vale? Pero claro Son todos objetos pequeños No hay más objetos medios Entonces la duda es ¿Cómo coño? Pues tengo que hacer objetos pequeños Para conseguirnos Máquinas de restauración de reliquias Vale No sé, ya veremos cómo lo hacemos ¿Vale? En serio Resulta que no se lo puedo entregar Porque está en la habitación Me queda con un problema Está bien Eh Devolver Que son 1400 por un caballo, tío Este tiene 12 velocidades Me da miedo coger esto Bueno De igual va Seguiremos con esta cosita Vale Y damos tubería de cobre Por suerte aquí Podemos hacer tubería de cobre ¿Vale? Así que cero problemas Eh Me voy a ir a la mina A ver si me salen los objetos Que me pide Este hombre Y te lo juro que creo que voy más rápido Andando que en caballo Qué montura Literalmente, ¿vale? O sea Quién me lo curaría Creo que voy más rápido Andando Por cierto El conejo Es muy mono Pero no se puede coger ni nada O sea Está por ahí para dar vueltas Pero Ya está Ah, que aquí hay cajas Que me puedo cargar por la cara Bomba arrojadiza Vale Creo que Vale ¿Dónde están los objetos Que me pide este hombre? Aquí uno Vale Y el otro El robot oxidado No sé cuál era el otro Bueno, da igual Seguimos por aquí Eh Seguimos Comprar Es verdad que tengo que pagar 300 O sea, yo que No sé, yo que me haga de oro aquí Y pueda tener mi propia Vale, tío Hemos llegado al nivel 5 Que no está mal Pero Vamos Que lo que te digo Estamos haciendo esto Podría estar Yendo a saco Hacia abajo Pero en verdad Estoy cogiendo muchos recursos Y esto hace que Queda o no Porque no tenga No tenga mucha energía Fijaos que la estoy gastando Súper rápido También es verdad Que no estoy dejando pasar Ni uno Vale, voy a entregar Los granos de café Aquí Que podemos Vale Aparcado Correcto Tío, hombre Siempre está Cooper lejos Toma Cooper Que vas a tu puta bola Toma Gracias Gracias Mira, esto es lo que quiere decir Que por ejemplo A Marade Podemos hablar con ella Vale Y si le tenemos aquí Regalar Le puedo regalar Creo que es Uno Paz Uno Aquí Esto Vale Me da más siete No mucho Pero bueno Algo es algo Eh, mira Nemo Me gusta Parate Quiere comida A ver ¿Tú tienes algo Que podamos Hacer? Capi de juguete En función En verdad No Vale, perfecto Me faltan las tuberías Mi caballo Es verdad Aquí vienes Aquí vienes A todos Hostia Que maravilla A ver Heidi Eres tú la que tiene Esto Ropa Y esto Esto creo que no es Lo que me hace falta Que no sé yo Donde voy a conseguir Los objetos Que me hace falta Por cierto Hace tiempo Que no Vengo aquí Vale Y hago Bueno Una casita de animales Me quiero hacer Me quiero hacer Para mí Vale La voy a hacer Y la pondré aquí La casita de animales Eh, cartón No lo quiero Pero el agua O sea En principio Podríamos hacer agua Mochila térmica Mochila térmica que no vale para nada Uy Se hacía aquí el agua ¿No? Agua Tengo que hacer un montón de agua No hay lugar algo No hay lugar algo Me parece Obviamente Todo para afuera Vámonos a reliquias Tenemos Esta Semilla de batata Pimienta Vale Perfecto La en semilla Vamos a dejar esto Los sofras aquí Todo eso está bien Vale Vamos a hacer esto Que se me olvida siempre Que es abrir todo esto Vaya de fibra Joder Perfecto Y así de pronto Voy a comprobar Unos aquí Vale Confirmamos Confirmamos 25 de agua Vale Esto está trabajando Una Hola Esto está aquí ¿Qué dice este hombre? Hablar Para mucha gente El desierto es normal Vale Perfecto ¿Qué quieres? Me hace falta Hablamos Evitar la importancia Que quiera esto Dico de atornito Por motivos de ¿Qué quieres? ¿Qué es que tengo un disco de datos? Pues no llevo ninguno encima Así que A ver ¿Investigar? ¿Cómo estamos? No estoy investigando nada ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Ah vale Porque justamente hoy habrá acabado Procedador industrial Fragua industrial A ver Mesa voladora Yo creo que lo suyo Sería para empezar Mesa de trabajo avanzado O cocina avanzada Porque aquí habrá otra Mesa de trabajo avanzado Aunque realmente Creo que lo más importante Será la forma industrial ¿Vale? Y va a hacer 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 Coño que gusto Me he cagado Esto Mejoramos Correcto Ahí estamos Y ahora podemos hacer Que me hace falta 6 No Me hace falta 3 de esto Y 3 de esto ¿Por qué digo eso? Porque lo que me está pidiendo Aquí es la mejora De esto Correcto Vale Ya tengo la misión hecha Lo que prefiero Que no era una misión Que me faltaba Con fabricarlo Porque ya está fabricado Sino que lo que tenía que hacer Era entregarlo Uy yo Bueno Este hombre Bueno Vamos para allá Bueno Toma Pesado Ahí tienes Hablamos A ver Me da Bastante O sea Aumenta mucho La relación En verdad Haciendo estas cosas Lo de cuerpo civil Aquí Esto No podían conseguirme cosas ¿No? Vale Vale Tienen balas Muy bien Y poco más ¿Entiendes? Esto era lo que podíamos Poder ir aquí Que era Esto Esto O esto Ah mira Veneno y todo Carne Este es el que me interesaría Realmente Exploraciones Si hago 5 exploraciones De 5 días No tengo tantas Publicadas No tengo tanta pasta Que va Que va Vale una pasta Es que tampoco sé Cómo conseguir dinero En este juego En el primero Podría ser el play De los Animalitos ¿Vale? Lleva bien Pero aquí A ver No es que vaya a hacer Las cosas Especial Por Porque sea La merece Sino que Es la que más me paga Por cierto Uy que el agazo Me está dando Voy a irme Y no es coña Ahí si puedo ir A la zona esta De jardinería Porque quiero probar Si aquí por ejemplo Que está lo de jardinería Puedo comprar el kit Grande De El kit grande ¿Vale? Que no lo he pensado Granja de ceque Claro Yo tengo Esto Esto O esto Vaya hombre Gracias por nada Mira yuter Voy a pillar Tres de yuter Que me hacen falta ¿Vale? Y semillas De trigo De sauce De harinero De cactus Popomate De yuter Casi me sale A comprar Tres ¿Vale? Y las plantaremos En su momento Entonces me está diciendo Que esto Que es tan Putamente Grande Sé que no tienes Nada para enseñarme Vale No puedo conseguir El kit Grande Bueno a lo mejor El kit se puede mejorar El kit Tampoco lo he mirado Pero a lo mejor Se puede mejorar El kit La casa de ceque Amigo Si vive Donde trabaja Es un genio Vale vente aquí Porque creo que tenemos Una nueva Ven 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 Tenemos una nueva cosa Que entregar al del cementerio Así que vamos a toda nuestra Velocidad Punda Obviamente ¿Vale? Por Dios Hola Hola Joven Eso que has encontrado Es una foto mía ¿Verdad? Y pensar que están todas Despenegadas por ahí ¿Me la puedo quedar? Claro ¡Ay qué mono! Durante uno de nuestros viajes Para construir una cuadrícula de paja Al norte del desierto En la euforia Así que vamos a tener yo Digamos Vale El monito Solamente habrá muchos Vale Gracias Todo lo que tú quieras Tío Hemos venido para eso Mira que antes Antes no gastaba el teleport Y iban dando a todos Pero es que ahora Puedes ver Que lo tengo Al silla Vale Aquí hemos cogido Tubería de hierro fundido Que juraría que van aquí Tubería de hierro fundido Vale Podemos acabar esto Lo tomamos Perfecto Y ahora Vamos a irnos aquí Y vamos a fabricar Pues creo que me piden Esto para la misión Así que Ensamblar Veamos Tabla de madera Circuito simple Sierra Sierra Varilla de bronce Circuito simple Que se consiguen Utilidad de las ruinas Validad de la euforia Ruinas peligrosas De la grieta Vale Pues nada Vámonos ahí Bueno voy a entregar Todos los objetos que tengo Y me voy a hacer de ruta Vale Vale En semillas Bueno en comida Podemos dejar Uh Podemos dejar esto Y en semillas Podemos dejar esto Esto me llevo Porque patata Y nos vamos allí Es verdad Tenemos que instalar Los adornos De la carrera Vaya hombre Pues bueno Vamos a ir primero A hacer eso Madre mía Voy Estoy yendo Estoy llegando Me cago por la hostia Vale Tenemos que ir aquí Sí Configuramos Madre tela Go go Oye En verdad El teléfono es súper rápido O sea Porque está la animación Pero que si la quitaran Parece casi instantáneo Estoy llegando Casi he llegado Vale Vale Aquí Instalar Arreglado Vaya 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 Que maravilla ¿Sabes lo que hacen? Está claro Y te garantizo Que alucinarán Con lo que estamos Organizando en la plaza En la carrera de arena Estarán emulsados Dándole Ideando cosas nuevas Me aseguraré de organizar La mejor actividad Que se haya celebrado En la ciudad de la historia Te dejaré un aviso Del buzón Para que no te pierdas La ceremonia de innovación Gracias Hemos oído a Leven Venga Tori Tú no has desconcertado Pero entre tú y yo Me extraña Que la ministra Matilda Haya apoyado algo así Supongo que por eso Es una líder tan increíble Vale Perfecto He hecho una misión Voy a ir por aquí Porque creo que Estaba A ver Los pingüinos No me saben mal Pero había un cofre por ahí Y voy a ir a por ahí No sé qué es eso Pero No sé lo que es eso Pero quiero pelear No sé lo que es Pero 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 Uy Le atroz No sé Pero me está destrozando Me mola mucho Me mola mucho Tengo demasiada vida Tengo demasiada vida Que es que Vale Es decir La de hecho Que la defensa Hay que me la rompe Vale A lo mejor Lo tengo bastante Mira Voy a Esto es la Quebró mi tío ¿Te importa? Pero Tengo Vale Tú ganas Tú ganas Vaya Ahora quiero vida Quiero vida No No me sigas No me sigas Seamos amigos Seamos amigos Hostia que guapo A ver A mi tal que está guapito No me queda No Creo que me voy a tener Para yo Para que un pareja No A ver No No Vale A golpe Siempre Te dará No Que no me hagas Ese ataque Ya Ya Vale Tengo que aprender A reventarlo Como sea Vale Vale Vamos Vamos a jugar En serio No No Vale Tú puedes Tú puedes Me ha dado Me ha reventado Hombre Me entero Tío Pintos pistolas No Que vuelve Que vuelve Madre mía 120 de vida Tío Lo he atacado Me he reventado Vamos Barra de acero de cromo Por 12 Guau Me tengo que arrepentir De decir De que no iba a ser difícil Porque me había reventado Pero bastante Fuertemente Como que me ha dejado 100 de vida Tío 120 de vida Me había dejado Lo que pasa es que Subió de level Que si no Bueno Level no Pero que O sea No subió de level Pero regeneró vida Vale Me refiero Está poco Está poco Bueno Bueno Volvemos aquí Volvemos aquí Más adelante Porque no tengo energía Solo 12 y media de la noche Y a este ritmo Voy a dormir en el suelo Vale Sube Pero no sé Cómo se ha conseguido Dos cofres Pero el tercero No tengo ni idea De cómo se hacen Vamos Por Dios Corre A ver Puedo sufrir daño Pero adaptando A 57 de vida Pues como que No era mi intención ¿Vale? Vale Hace tarde Debería de casarse Y totalmente de acuerdo Espérate Para eso tengo que girar Con este Espera si aquí Podemos ir Una docena Aquí arriba ¿No? Esto es para ir 4 o 5 aquí ¿Sabes que no me da tiempo? Me voy a dormir Mañana más A la mierda Vale Me falta arcilla La arcilla No me acuerdo Y cómo se conseguía La arcilla Así te lo digo Vale Tengo una cartita Que es buena Está gracioso De acelerar A la mañana A las 12 ¿Vale? Vale Ya hemos regado Todo esto Vamos a poner La nueva que he comprado Que es esta La de ¿Eh? ¿Cuánto? Pues no No la voy a poner No quiero Vale Yo que sabía Que iba a ser De 2x2 Bueno Ya está Vamos a ver Cómo está todo esto Porque ahora sí Que tenemos Esto Esto también Lo tenemos También más piedra Que siempre está bien Esto es lo que digo Yo puedo mejorarme Tengo lona No quiero Pero arma Todo esto Recursos Mueble Ah, lo puedo lograr Pues vale Me he quedado un poco loco Pero vale Esto está bien Veamos también esto Esto que se ha acabado Vamos a ponerlo a trabajar Porque si no Nos adelantamos Es que no veo Con tanta mierda Vale 12 de cobre Y 12 de piedra Vale Esto está trabajando No está trabajando Nada, tío A ver Varilla de bronce Solo puedes hacer una Bueno Al menos Una de estas Y que no tengamos Por ahí Proceso de estas Ladrillos tengo Varillas de cobre Antes de los demás Y ollas de sopa Vale Ruinas abandonadas En torno cercano Vale Miraremos esto Vale Y esto Correcto Esto A ver Tengo que fabricar este Me falta un chip Esto te hace Ruinas abandonadas Vale Tengo que ir ahí Figo así Porque Me hace falta Uno Tengo uno Y de esto Me hace falta Un montón Vale Vale No pasa nada No pasa nada Poderá todo Transferimos todo La casita del árbol Ay Mira todos los pantalones A ver Vale Vale Esto no lo he abierto Pero esto no lo han dado Que tengo que abrirlo Voy a tener Kit básico De jardinería Y lo que quiero poner Aquí en el 8 Es Un momento La casita del árbol Vale No No lo he hecho Esto es lo que quería poner Vale Perfecto No, perfecto No, al 34% De verdad A ver Tengo 140 Ah, tengo 1200 Coño, vale Eh, confirmamos Voy a decir Yo digo ¿Cómo puede ser eso? Vale Estamos trabajando 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 Vale En principio Tengo que llevarme Una de estas Me la puedo Claro Me la puedo llevar Sin problemas Y ya está Eh Esto lo voy a poner aquí Correcto Y ahora vamos a guardar Todo lo que me han dado Porque vamos Me han dado un montonazo De cosas Eh Obviamente Lo vamos a Reliquias 1 Eh Reliquias 2 Reliquias 3 Wow Reliquias 3 Reliquias 3 ¿Tengo todo? No, pues sí Vale Mineral Comida Es que esto no comida Tendría que ser como planta Tengo que poner Bueno, lo ponemos aquí Ahora mismo Ya está El agua En semillas Vale Y en metalurgia Esto Y en sintético Esto Ropa Esto Y Y Y Reliquias 3 Perfecto Entiendo que esto se consigue Con estas piedras de aquí A ver Piedra Dale Cuarzo Me está dando piedras Pero No me está dando grava No A ver Metalurgia Metalurgia No Esto era Eh Mineral Arcilla Tienes ruines Al tono Y Y En torno Vale Pues no sé lo que A ver Un momento Casa del Mara Correcto Tengo que hacer la misión Vale Antes de hacer la misión Voy a ver si puedo coger algo Hay alguna misión por ahí Esperando Y ya está Vale A ver Estamos hablando 1200 por 3 4 tuberías Ni de coña va a ser más chiste eso ¿Dónde es esto? Gente Lo voy a hacer 6.000 Lo hago Me da igual Por 6.000 Yo Lo hago Bueno Ya tengo un encargo A este nivel O sea Ya tengo un encargo De este hombre Vale Pues nada A ver Hombre Hojas de té No sé si tengo hojas de té Pero esto lo tengo Vale Pues no hago nada más Me voy A ver Pone que hay una misión Por aquí El chico del cable Verá información de la misión Jefe Ah Los materiales están listos Y refuerzan el cable Ah Vale Vale Era una misión de esta Que tenía que reforzar el cable Era correcto Aquí Vale Reparar Confirmamos Apañado ¿Qué te quedas aquí? Vale Gran trabajo Piros Esto parece mucho más sólido que antes Vamos Burgers Tenemos que dar los toques finales Antes de Aparezca la pareja Ah vale Esto era lo de la misión esta Ya está Joder que rápido Ah ¿Aún no ha llegado? ¿Por qué estás aquí? ¿Dónde está Burgers? Dijo que había una emergencia de agua Danda No sé Arbius me dijo que me reuniera aquí con él Aunque fue súper vago sobre el porqué Danda mira Hay una nota aquí en la puerta Púlseme ¿Vale? Wow Estos chicos son tan majos Entonces vamos No es claro Esto yo He reforzado yo el cable Me he ido teleférico de materia Mira que vista Feliz aniversario Dandan Feliz aniversario Deberíamos venir aquí a menudo A ver Están guapas las vistas Yo estaría con Se me habían caído los pantalones ya De la cojones Pero bien Y eso Damos en caída Es un trabajo bien hecho No hay nada más grande Que una pareja enamorada Como dice mi padre Dos personas armadas Pueden mover el cielo Gracias Espiro Todos lo hemos hecho genial Y oye Quizá tú también podrás traer A alguien especial aquí Claro Bueno Será mejor que vuelva a X No le daría ninguna gracia Tener que vigilar La tienda demasiado tiempo Y yo tengo que preguntar A una denuncia Contra mí mismo Por informar mal De una emergencia de agua Que bien Wow Tengo 10 amigos Tengo 10 amigos No estoy viendo yo Ah vale Pero yo puedo subir El teleférico Subir la camina El teleférico Buah Pasa Con la pereza Espera ¿Y esto? ¿Dónde me lleva esto? ¿Esto aquí Antes ¿Esto aquí es? ¿Qué es esto? Bala de pistola Ah, pero esto es para disparar Más tica de tiro Ché, qué guapo Yo aquí había atado Cuerno de adorno Oh, mira qué guapo Ok No puedo pasar Ay, me he quedado atascado Me he quedado atascado Con mi cabezón Ah, estamos detrás de esto Hostia, no sé ni dónde estaba Loquísimo me he quedado Mira, aquí está la muchacha Al final voy a tener que hacer Un horno nuevo Eh, en carro de Sandro Perfecto Toma Ala Gracias Por cierto, el caballo mío Me ha dado pereza venir A seguirme o qué ¿Tanda? ¿Esto qué? Hola, Spiron ¿Por qué me ha dicho Que fuiste tú Quien ha ayudado a que mi negocio Fuera memorable? Muchas gracias Pririn me ha prometido Que me tome un descanso De vez en cuando Para que podamos tener Más citas como esta Pues nada, tío Estamos de 8 pesos Y me montura No viene, pasa de mí Vale Uy Otra cosa que ha salido Vale Perfecto Vale, vamos a transferir todo ¿Esto qué es? Eh, eh, mueble Eh, mira Esto lo vas a pasar a Mueble, 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 mueble Eh, lo tenía puesto como Mueble, ¿no? Vale Ataque 9 de 9 Origen, protección, cofre, mueble Una aspa de toro Que se lo baja por nada Vale Eh, vale Vamos a hacer aquí Esto 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 Perfecto Rellenar todo Vale En tecnológico Ponemos esto En reliquias 3 Podemos poner esto Que es la parte de los huevos Reliquias No Eh, semillas Correcto Y tengo que abrir esto Para hacer más seguridad Y piedra va a Mineral Pero tengo mineral 2 O sea que no pasa nada No, vale Perfecto Esto sigue trabajando Esto sigue trabajando Vale Vamos a ver Eh, tengo que hacer 4 de estos Perfecto Tengo que hacer Uno Armazón reforzado Vale Comutador Tengo que hacer 2 estos de cobre Vale Tornillos Tengo que hacer Bisagra Me hace falta 2 Tornillos Tengo que hacer 41 ¿Esto 41 tornillos? No Vale Esto 9 Vale Vale Voy a dejar estas 2 cosas Que son de cobre Que se vayan haciendo Y para hacer esto Me falta esto Para eso Me faltan 2 tornillos Y esto que se hace En la fundición Que también salía aquí ¿No? Ah, no Se hace aquí Vale Necesito Lona Tienda de gremio De comercio Tienda de gremio De comercio Ah, no Es este ¿Qué se hace aquí? ¿Qué se hace aquí? Voy a tomármelo Piarme Piarme Dos de estos Para el lado Vale Esto tengo los 4 Esto tengo 1 Me hace falta 2 Vale Esto y esto Está hecho Esto me faltan los tornillos Para hacer esto Me falta el cable Y para hacer esto Me hace falta Nada En principio Lo tengo todo ¿Vale? Podemos hacerlo todo Voy a entregar misiones Porque aún es pronto ¿Vale? P Esto que es Aumenta la probabilidad De obtener el doble De experiencia Me da igual Esto es lo del agua Lo del fuego Y Lo del primero Me da muy poquito Igual Bueno Vamos a acabar Esto Por tenerlo acabado ¿Vale? Estamos aquí Otra vez en casa De admiraz O Aramie Aramie No sé que funciona Tío Siempre me gusta A ver A miraz A mira Toma Te voy a tragar esto Gracias Vale Más 14 Puedo hablar con ella Más 15 Regalos Creo que tengo este Que le funciona Ah pues no Yo no le puedo dar más Está comiendo Anda mira Ahí está un guaposo Esto lo podían Estarán vendiendo De verdad De acuerdo Lo que quieras Mira Ya tiene arcilla Ah pues Puedo comprar Mundo escrito ¿Y qué pasa? Voy a comprar Lo que va a ver Que pasa Pues voy a comprar También El de ella Y qué hago Con esa tatuilla No sé dónde ponerla Pero que es una cierra Y bueno tíos Vamos a acabar el capítulo Aquí realmente Tampoco hay mucho más que hacer Bueno aquí hay un cofre Que seamos sinceros Me pone Que pone que está Yo creo que está Allá arriba Hombre ¿Cuánto tiempo Se va a hablar contigo? Vale Vale por fin hemos acabado esto Estaba mirando Digo no sé si la puedo acabar Ok Pero vale Que obviamente Lo que acabamos de vender Pero bueno Lo tenemos aquí otra vez Y esto es donde se pone Quiero Esto se pone aquí Pero esto ¿Qué puedo hacer con él? Lo llevo y ya está Uy lo haciendo Pero No sé lo que tengo que hacer 24 barras Está Está haciendo 24 barras En serio Necesito 4 12 ¿Por qué 24? Vale Ah no Estaba haciendo 12 Y 12 Vale vale Joder Qué es esto Pues en verdad ¿Qué tengo que hacer con un miniquito? Los puedo poner a algún lado Porque si no Qué gracia tienen A ver ¿Dónde está esto? Aquí Vale Vamos a poner esto aquí otra vez Tampoco lo voy a gastar Pero bueno Ahí estamos No sé Yo no pregunto Muy bien Ah puedo ponerlas aquí Vale Pues muy bien Ah que sí que se ven Ah que graciosos Comprar en los cuatro Vale Vale vamos a ordenar Todo esto Transferir todo Metalurgia Tecnológico no Pero metal Tengo 74 discos Vale Eeeh 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 Aquí están los libros Los tres los podíamos vender Pero a ver Dejadlos con los muñequitos de aquí Es Hay que hacerlo Vale Eeeh Eeeh Pero nada Te lo voy a dejar por aquí No sé cómo habrá quedado el capítulo Porque he estado mucho rato Haciendo el tonto Sin hacer nada Pero bueno Si os ha gustado Como siempre Dar al like Suscribiros y comentarios Y nos vemos en el siguiente capítulo Adiós Eeeh 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 Eeeh